¡Buenas noches, paisanos! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Hola, paisanas! Don José Lillo, ¿por qué no se cambia usted el smocking este? ¿No le gusta? No, es que huela a tocino rancio, joyo. Que le lleva a usted desde que no era chiquitillo. Así que muchas veces, no sé si estoy con usted o con la jazzy. Pero Macario, diga usted tonterías. El smocking es completamente nuevo. ¿Cómo va a ser nuevo? Pues se le han dado con olor a tocino, joyo. Que no, hombre, que es nuevo, Macario. No se da a su nariz. ¿La nariz de quién? La nariz que como usted huele un poquito añejo, yo huelo cateto rural, sencillo, pero con solera. Pues yo creo que es usted. Pues no puede ser, porque como yo nunca me lavo, no puedo oler a nada distinto, don José. Yo tengo que oler a lo de siempre. No se meta usted en averiguaciones por la entrepierna, porque se puede morir. ¿Lo ve? Esa es la diferencia entre usted y yo. La entrepierna, no. ¿Que usted no se lava? No, porque no soy guarro. Solo se lavan los cochinos. Que lo necesitan. Y yo, sin embargo, nada más venía al programa. Justo antes de venir me he pegado una ducha. Ah, se ha apagado tú una ducha, ¿eh? Qué joyo. Pues lo siento por usted, porque normalmente huele a pringuis, potinguis y coñolias. Un poco mariflautas, hay que reconocer. Pero hoy huele usted a aceite de ricino, a ver si cambia la ducha, joyo. Pero Macario, ¿qué manía tiene usted? Es usted el que tiene algún problema. Es el esmosquillo. ¡Fua! ¡Nio! ¡Vaya un tufo! Que no, Macario, que es completamente nuevo. Pues ahora que lo veo a don José Lillo, si eso es nuevo, hay algo que falla. Porque usted está mal hecho, o está mal hecho el esmosquillo. Le está a usted como un pistoletazo, esa gilipolle que se ha puesto. ¿No ve lo bien que me sientan a mí las cosas? ¿Lo ve usted que lo tengo tontallado todo bien puesto? Claro, claro que yo estoy bien hecho, hay que reconocerlo. Me echa cualquier trapito. Y me está de puta madre que se llama así. Oiga, hablando de trapos, ¿cuándo me va a cambiar usted el uniforme, joyo? Porque es que llevo desde la primera guerra mundial con esto. Cuando me lo quiera quitar, va a salir la piel pegada y todo. ¿No le parece que ya es hora, don José Lillo? Alarga y sulte un poco, joyo. Que lo quiero tomar usted. Se preocupe que cualquier día de estos vamos a cambiarle de ropa. Pero no será cualquier día de estos como cuando el dinero, ¿no? Cualquier día de estos le pago. Y yo creo que veo un duro y no lo reconozco. No, hombre. Esta semana que viene nos vamos una tarde y le compro camisas nuevas, pantalones, calcetines, zapatos y un par de mudas. ¿Cómo, chef? ¿Qué favor compras? Chef, ¿pero qué me va a comprar? Hasta una boina nueva. Chef, ¿pero qué ha dicho al final? Que le voy a comprar zapatos, calcetines, camisas, de todo. Pero ha dicho... ¿Qué me va a comprar? ¿De todo? Pero repite lo que ha dicho al final, que lo he perdido. ¿Usted qué necesita? Pues lo que... De todo. Pues le voy a comprar eso, pues calcetines, zapatos, pues los pantalones, unos vaqueros. ¡Che, vaquero! Me gusta, me gusta. Se entalla el paquete. ¡Sí, me gusta, che! Unas camisas, unos tirantes y un par de mudas. Anda, coño. ¿Cómo ha dicho? Que le voy a comprar un par de mudas. ¿Qué pasa? Que las que hablan son más caras. No, hombre. ¿Qué me ha entendido? Que me voy a comprar un par de mudas. Pero mudas, mudas. Se llaman así, un par de mudas. No, si no, yo no le aguasco, don José Lillo, para una vez que va a tener un detalle. ¡Jue, puah! A mí me da igual. Con tal de que estén buenas y se dejen, como si son sordas también. Pero, Macario, son... Claro, güey. Cualquier le dice nada. Lo mismo se echa para atrás el joyo. Menudo rata que está hecho. Macario, pero si tú no he oído hablar de la ropa interior. ¿De lo que es? ¿No sabe usted lo que es la ropa interior? ¿Sí, la ropa... ¿Sí, interior? ¿De qué? ¿Usted qué lleva debajo de los pantalones? ¿Será viejo verde el guarro este? ¿Este se ha creído que lleva ahí la panocha del otro? Macario. ¿Lo qué? Estoy hablando de la ropa interior. Sí, la ropa que se lleva dentro. La ropa interior. Su misma verbigracia lo dice. ¿Qué tiene usted debajo de los pantalones? Lo mismo que usted, pero lo mío más bonito. ¿Qué los tiene usted de colores? ¡Ándale! Pues sí, de color carne. ¿Será cerdo el viejo verde? Ahora se cree que me tiño los huevos de colores. ¿Cómo oís de? No, nada. Como ahora hay tanta... hay tanta cosa... Ya lo creo, hay tanta... ¡Bua! Hay tanta cosa... ¡Bua! Ahora hay miles de modelos. Ya lo creo, los míos son de pueblo. Pero ¿y usted cómo los tiene? ¿Como todo el mundo? ¿Los tengo así desde que nací? Ah, pues eran de esos largos. ¡Anda, coño! Pues que yo sepa no me cuelgan. Acá no lo entiendo. ¿Sí? ¿Será guarro el tío? Pero dígame cómo los tiene. Recogíos. Y se hace frío más. Pues no lo entiendo. Pues se lo expliqué. Pero si los tiene desde entonces ¿por qué no se los cambia? ¡Anda, coño! No tengo dinero para comer me voy a hacer un trasplante. Ese es vacario. ¿De qué está usted hablando? ¿Cómo dicen? ¿No se los quiere cambiar? Pues no. Los he cogido cariño. ¿Cómo están desde hace tanto tiempo conmigo? Ya ve usted. Tonterías de un paleto. ¿Usted se los ha cambiado? Bueno, yo todos los días. ¡Anda, coño! ¿De verdad usted no se los quiere cambiar? ¿Para qué? Pues olerá usted fatal. ¿Y qué? Si son míos. Y si que ahora hay preciosidades. Pues yo no me quejo. Si casi no se ven. Los hay con conejitos. ¡Anda, Dios! Los suyos tienen conejos. Este tiene ahí un 8 o 10 conejos corriéndole por los huevos. Don José Luis, yo que callado se lo tenía. Y los da pienso y esas cosas. No, a mí los conejos son estampados. ¡Anda, coño! Pues si alguien pretende estamparme a mí un conejo contra los pelendenques y le pego un rijostio que lo vuelvo a loco. Los conejos. Bueno, ¿Usted lo contiene con conejos? No, es que a mí a mí me gustan más lisos. Que los tiene lisos. Este es capaz de plancharse todos los días. ¿A usted no le gustan lisos? ¡Madre mía! Un poquito muy lisos no están. Pero usted no se preocupe que es lo que yo les compre. ¡Madre mía! ¿Lo qué? ¿Ya se le han arrugado los huevos? ¿Y su mujer qué dice? Hace 20 años que no los huele. Verá usted cuando lo vea ahora tan limpito y tan nuevo. ¡Quita, quite! Que lo mismo se pone frodisiaca y me los arranca, don José. No, hombre, Macario. Usted no puede tratar así a su mujer. Usted haga lo que quiera con su vida y déjame a mí con la mía, don José. Le digo, porque esto es una mentira. ¿Por qué dice eso? ¿Ha oído que la Constitución dice que todos somos iguales ante todo y ante la ley y ante Dios y ante los hombres? Sí, porque somos iguales. Pues no. ¿Por qué? Fíjese usted, los tiene que quitar y pon, presume y yo, por ejemplo, no creo que seamos iguales porque mientras que haya pobres casados, ricos, solteros, no somos igual. Hombre, también hay pobres solteros, los feos. También hay ricos casados, los gilipollas. Usted se ha esborceado tres veces, se trae unas mozas al programa de la de Dios y sigo soltero a pesar de haber estado tres veces que haya casado. Hombre, porque todavía no ha llegado otra mujer que sea la mujer de mis sueños y en cambio la de mis pesadillas llegó enseguida y eso me ha hecho decir ¡ay, qué poco contentón! ¡Gracias! ¡Gracias, afición! ¡Buenas noches, macizas mías! ¡Córcanme el pelo! ¡Córcanme el pelo! ¡Anda, que está la moza de más y más para darla pero que mucho más! ¡Morenín! ¡Que has traído carrozadas y cosas de mi edad también! ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Queridas mozas rollizas! ¡Después de dos semanas del año en que estamos! ¡Feliz año bajas! ¡Pero bueno, Conchito! ¡Mornillo! ¡Este es mi año morenete! ¡Pues sí, que por favor a saludar a las señoras! ¡Sí, a las macizas molonas rollizas! ¡Que ya lo dice el refrán! ¡Que no dejes para mañana el revolcón que puedas darte conmigo hoy! ¡Por eso he tenido que empezar saludando a mis bolonas! ¡Mornillo! ¡Mornillo! ¡Has saludado a las señoras y los señores! ¡Que los den morcillas! ¡Eso sí, democrática! ¡Siempre! ¡Muchas democráticas! ¡Mornillo! ¡Empezamos ya! En el 91 diciendo tonterías. ¡Me encanta este capicúa morenete! ¿Y yo que creí que no habías aguantado el paso de la última recogida de basura si te veo otra vez aquí, desgraciado? Igual de capullo que el año pasado y lo mismo plasta que este ¡morenín! A mí me habían dicho las malas lenguas que te habían contratado los tres reyes magos para que le rizaran los pelos del rabo a los camellos y estaba totalmente convencido. Pues no. O sea, que no te han contratado. Bien. Los reyes magos. Pues no. Mira, me he contratado yo a mí mismo. ¡No me digas! Sí. ¡No me digas! Que sí. Pero que no me digas, gilipollas. Monchito, por favor. O sea, que te has autocontratado, ¿eh? Pues sí, ya ves. Pues haz el favor de cobrarte por adelantado que con lo buitre que eres lo mismo te escapa sin pagar. ¡morenillo! ¡Cachí! La fuerza que tengo ya este año te vas a enterar. Y me he contratado para meterte en cintura. Hombre, ¿y por qué no en vez de meterme en tu cintura que está bastante michelínica, me metes en las domingas de Marta Sánchez y dices que soy otro golfo pérsico? ¿No va a poder conmigo? Que os lo digo yo que no puede. ¡Gracias, chapa! ¡Qué marcha tienen mis títulos, ¡morenillo! Pues no, no. ¿Ves por todas esas tonterías que dices? ¿Es por lo que te voy a dar para el pelo? Vaya, ¿me vas a dar para que me corte el pelo? Muy bien, pues con lo que me sobra te compraré yo un bisoñe para el tuyo, moreno. Bueno, espera un momento, gracioso. Estamos en el 1991. Sí, ¿y qué? Un bonito capicúa. Es justo el año en que tú debes retirarte. Así la gente te recordará carroza porque eso no tiene ya solución pero con mucho más asco. De verdad, o sea, es que además es tontito el niño. Es tontito. No te ha dicho nadie que eres un gracioso y un simpático. A ver que recuerde. Pues sí, ahora que lo dices, sí. Vaya, mira, coincido. Sí, sí, coincide, sí, sí. ¿Y quién te lo ha dicho? Un inspector de Hacienda. Un inspector de Hacienda. Sí, sí, de los de Hacienda, de los que miran los números, de los que dicen otra cosa, de lo que, o sea, inspector de Hacienda. O sea, un esbirro de Solchaga. Y, traga, traga. No, si no. No, no. ¿Y cuándo has conocido tú a ese señor? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Hola. ¿Que cuándo has conocido tú a ese? Vino a casa, a casa, vino a casa. Es que es algún vecino. No, 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 vino a saber de ti, de un inspector de la zona centro de Hacienda. O sea, lo que tú declaras, pues luego va a unos ordenadores. Ellos lo miran, miran cómo vives, la casa que tienes, cuántos coches, las señoras, en fin, esas cosas, ¿no? y luego vienen a casa. Se te está poniendo cara de muñeca chochona por momentos. No, pero, bueno, vendría, no sé, sería algo rutinario. Sí, rutinario. Él decía que a él no le coincidían los números en unos 160 millones, nada, una cosa, una cosa de poco. Pero bueno, estuvo hablando contigo. ¿No te dijo que me dijo que era angelical, inteligente, gracioso, simpático y desde luego de la máxima ayuda? Es que me dijo que si llevabas doble contabilidad y eso. Ya le dirías que yo no lo llevo. No, no, claro, le dije que había un currito que lo hacía por ti, no, no. Ah, un contable. Sí, dos, dos contables, dos. Bueno, pero tú le dijiste que yo llevaba doble contabilidad. No, no, doble contabilidad, no, pero ¿cómo le voy a decir yo eso? Ah, bueno. Le dije que llevabas lo del dinero apuntado en dos agendas, pero que no... ¿Y cuándo te dijo que eras muy simpático y muy rico? ¿Eh? ¿No te dijo que eras muy simpático? Tranquilo, tranquilo, que me he quedado con el teléfono. Pero le... Le... Te tiembla algo moreno. ¿Es la menopausia o es que estás hecho caca? Es que no puede ser una broma porque precisamente si no me acabo de mudar... Claro, así hueles un poco mejor. No, que nos acabamos de mudar de piso, no pueden saber todavía la dirección. Sí, pero ya la saben. Pero tú lo has enseñado... Tú lo has enseñado la agenda. No me acuerdo. No sé si se la enseñé o le dije que se la iba a enseñar o le fotocopié dos o tres páginas y se la... No me hagas caso, no me acuerdo. Pero tienes que hacer memoria. Si no me gritas a lo mejor porque sabes que como me asusto fácil... Pero se lo enseñaste. Tranquilo. El teléfono... ¿Cuándo has hablado... ¿Cuándo has hablado por última vez con él? Hablo mucho. ¿Ahora precisamente le debo una llamada? Tú no le debes nada. No, yo puede ser que no, pero tú me parece que le debes un pastón macho. ¿Pero qué dices, Monchito? ¿Qué dices? Yo no le debo, yo... Yo he hecho la declaración como Dios manda. Ah, sí, eso sí, claro, con lo católico que tú eres, sí. Lo único que ocurre es que me parece que a Dios se le han pasado las 19 galas del sur, luego los siete teatros, las dos campañas de publicidad y lo de Italia. Y, bueno, ¿y a ti quién te ha dicho eso? La agenda, la agenda, la roja, la roja. Yo tengo la roja. Pero, ¿eh? Bueno, pero, ¿para qué le vas a volver a llamar? Mira qué carita de estreñido. ¿No? ¿Para qué? Eso sí, ¿para qué? No, es que resulta que hay unas coincidencias, ¿sabes? ¿De qué? Pues es que el hermano de este señor tiene una tienda de motos. ¿Cómo? Que el hermano del inspector tiene una tienda de motos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, porque él, hemos hecho un trato y él me manda a mí los catálogos de las nuevas motos que van saliendo y me lo va mandando hasta que yo me decida qué moto me compras. Y mientras tanto yo le voy dando datos. Él, catálogos, y yo datos. ¿Pero datos de qué? De la agenda roja si es así un tomo gordo. Si es tuya, no la conoces. Pero, Monchito, pero qué... Oye, te has maquillado pálido hoy. Él, 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 él ha visto esa, esa agenda con, él ha... ¿Eh? Él ha visto con detenimiento. ¿Tú has visto mis notas del trimestre con detenimiento? Yo las notas no... Y que además que tienen que... que tienen que ver mi declaración con tus notas. Parece ser, parece ser que sí, porque parece ser que las dos son una chapuza. Tú te equivocas en lo de la declaración y yo me equivoco cuando escribo los exámenes. Bueno, pues no he visto tus notas. No le vas a llamar, ¿no? El lunes, el lunes. ¿Para qué? Porque me ha llamado un catálogo de una moto. ¡Buah! Esa moto... ¡Buah! Creo que se pone a 250 en 6 segundos. ¡Buah! ¿Sí? Sí. Y ya, bueno, realmente si compras esa moto, pues ya... Claro, ya no... Ya no tengo por qué llamarle más, ¿no? Ya. ¿Qué vale la moto? ¿Eh? ¿Qué vale? Un par de páginas dentro de tu libreta roja. Pues... ¿De las páginas de adelante o de atrás? No, de cualquiera, tanto el munchadita, no. Bueno, pero no me lo puedes decir en números. Sí, viene costando 3 millones, 3 millones, eso incluye el casco iliofilizado, el mono de la lluvia. ¿3 millones? Sí. Y también incluye el seguro y un poco de dinerillo para el primer año. Manchito, no te estará volviendo loco. Oye, no, no, oye, conmigo no tienes compromiso, ¿eh? No, yo no, yo no, el lunes cuando le llame le digo que de momento no puede ser y no hay problema. Pues que yo le tengo que llamar para otras cosas, pues ya le digo. ¿Y por qué le tienes que llamar para... Algo le tendré que decir, ¿no? No le voy a decir, oígame, le llamo a usted para decirle que no tengo nada que decirle. Se creerá que somos gilipollas y que lo piense de ti bien, pero de mí no. Yo no tengo prisa. No, no importa. ¿Cuánto decías que da la moto? Cinco millones ochocientas. Monchito, hace un momento eran tres millones. Sí, pero con lo del golfo las cosas suben. Pues de momento no puedo comprarte cuatro páginas de la agenda. Bueno, pues... ¿Qué? Déjame pensarlo. Pero rápido, porque ya vale cuatrocientas mil más. Monchito, despídete. señoras y señores, queridos chavalillos que os niegan las cosas en el 91, haceros con la agenda roja de vuestros padres que lo vamos a pasar guay. Buenas noches, Mací. Es un sinvergüenza y un chaltajista. La prueba de que el trabajo debe ser perjudicial es que los que no trabajan no envejecen, ni se ajan ni se les ve siempre igual. En cambio, el que curra mucho y habitualmente madruga, a cada día que pasa le sale una nueva ruga. Toda esa people tan puesta, tan guapa y tan elegante es porque duermen bastante y además se echa la siesta. En cambio, el currante que entra a trabajar a las ocho se levanta echa un cascajo y entra el sueño y el trabajo parece estar siempre pocho. Moraleja, si los currantes pudieran hacer lo que más les mola, sin duda alguna sería estar todo el santo día tirados a la bartola. Roquefell, Roquirrín, cachurrito pinturero, tienes planta de torero, elegante y de postín. Y por eso yo te quiero, Roquefell, Roquirrín, la de Dios y este empieza así. Si es que Papá Noel, los reyes y Reagan y yo que sé le han hecho más imbécil que el año pasado. Roquefell, Roquirrín, de un huevo tú naciste, de un huevo chiquitín, de un huevito chiquitín y aunque tiene cara chiste y solo comes al piste, yo te quiero, soy Chosopillín, Roquefell, Roquirrín. mirar la cara de preservativo que se le ha puesto. Pero ¿cómo va a ser Madrid capital cultural mientras este imbécil viva? Cállese, por favor, hágalo por nosotros, por los ciudadanos de este país, espere al 93 y opérese, hombre, opérese, morenito, morenín. Le voy a dar una sorpresa. Roquefell, Roquirrín, compañero de fatigas, no me importa lo que digas porque yo sé mochuelín que hacemos muy buenas migas, nuestras almas son amigas, Roquefell, Roquirrín. Oiga, morena, hablando en serio, hace mucho que no se ha hecho un chequeo. O un escáner, o un encefalograma, o el araclíris, pero hágase algo. Me alegro tanto de que usted se preocupe de mi salud, Roquefell, Roquirrín, pero no se preocupe porque el último examen que me hice me dijeron que estaba como un niño de seis años. Ya sé dónde lo miraron. Pero hoy que traigo estos versos que son laudatorios, que son una maravilla que yo he compuesto para usted, déjame que... No, déjelo, déjelo, mire, déjelo, si me están encantando. Pero como yo hoy no venía preparado para emociones fuertes, ¿sabe? Pues no me he puesto el braguero. Y a lo mejor me estallan las hernias. Así que déjelo, por favor, me lee un poquito hoy y otro poquito dentro de setenta años y así estoy encantado de la vida. Ay, cómo me gusta que le gusten, pero, Roquefell, si es que si no le termino los versitos, no va a coger usted el sentido. Y si me lo recita, voy a coger un cabreo como una mona. Así que déjelo, dosifíquese. Déjelo, hombre, déjelo, 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 la madre que le parió no lo dejará. Anda que los versitos que me ha traído. Pero qué emoción me da. ¿De qué? De que le gusten mis ditirambos. ¿Qué dice que me gusta? Mis ditirambos. No, eso no se los he visto, gracias a Dios. Los debe usted tener hechos un pez viejo y ahí me dio caído. hombre, no, quite, quite. ¡Ay, ¡ay! Pero usted le ha dado a este imbécil. Si era casi normal mientras anunciaba el valet. Si es que a veces no me doy cuenta que existe un pajarillo. Pero yo sí me doy cuenta que existe un gilipollo. Claro, hombre, cachis. Será marujo el desgraciado como habla y que lo tenga que aguantar yo. Pero que fele, roquirrín. Dios, salgo esquizofrénico. Si es que me creo yo que sabe todas las palabras de nuestro idioma, no sabe, pobrecito. No ha entendido lo que es ditirambo. Es patético, ¿eh? Patético, patético. O sea, que no se cree y le tienen suelto y le sacan en la tele. Yo aquí aguanto tanto la leche del moreno. Ditirambo quiere decir elogio, loa. ¿Usted no ha oído la palabra ditirambo? Sí, la he oído y le voy a dedicar uno. Ditirambo a filis del diantre. Cuando el pino vacía lumbroso y nubel se esquilorcea en la síntesis del prono, hay un amnios que omnímodo profunda e involucra la afán del perifurcis. Toma, moreno. ¡Qué maravilla! ¡Qué profundidad! ¡Cómo maneja el idioma! ¡Qué metáfora! Pero si no he dicho nada, será gilipollas. Es un cabestro, se quiere quedar conmigo ahora. Pero si es que es una metáfora fantástica. ¡Anda, la metáfora, la de Dios! Le dejaba contar la metáfora en los cuernos y le iba a mandar con los pobresitos a los ángeles. Pero qué maravilla, Roquefeles. Si es que es usted una joya, una joya eso lo que es. Una joya. Solo siento que no sea usted mujer o yo pájara. ¿Qué tendré yo que escuchar todavía mientras no reviente él o me vuelva a meter en el huevo que me dio la luz? Pues no dice que se quiere hacer pájara el muy imbécil. Seguro que sería gallina por lo putiplista que debía ser el desgraciado o cotorra por lo que raja. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¿El qué? Que le gusten tanto mis versos. Hombre, me encanta, me he revientado aquí de gusto de la leche pero no sé por qué. Lo que me extraña es que no le hayan metido a usted ya en la academia de la lengua. ¿Será porque a los académicos todavía no les gusta la lengua de vaca? ¿De verdad cree usted pichoncito mío? Uy, pichoncito mío, de la de Dios es que le oigo y se me desprenden los hueches que en la de Dios. Me llama pichoncito suyo y es que le odio a muerte la animada. Mío, me aplasto vivo aquí. ¿De verdad cree que debería yo estar en la academia? Hombre, lo creo yo, lo cree Miguel de Cervantes, unamuno, rarindranata, gore, a miel, la muñeca chochona. Qué barbaridad, qué emoción, por favor. Toda esa gente, hombre, sí, es imbécil, lo más imbécil que ha parido madre. O sea, le estoy cachondeando de él y es que me cabrea a mí en vez de cabrearse él. Pero oiga, dígame, ¿por qué ha llegado usted a esa convicción? Tanto le han gustado mi beso. Hombre, la de Dios. El otro día estaba cenando en casa de Nobel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fíjate, Nobel, fíjate, escucha esto. Y resulta que Nobel estaba jugando el mus con Cicerón, Aristóteles y Petrarca. No me digas. Sí, y ahí estaba yo haciendo calceta con Camilo José Cela. ¿Y hablaron de mí? Hombre, todo el rato. Dice Cicerón, hay que ver, oye, el imbécil ese que trabaja contigo, qué pena que no sea académico, para que nos cachondeáramos de él durante las sesiones. ¿Eso quién lo dijo? Todos, todos, unánime, parecía los centros tierra. ¿Don Camilo también? Sí, hombre, don Camilo, don José y don Cela, los tres. Es emocionante. Dígale usted a esos tres que yo también les admiro profundamente. Claro, imbécil perdido, no tiene solución. ¿Sabe usted lo que pasa? Que somos almas gemelas. A eso ni le contesto. Nuestros corazones laten a la vez. Menos mal que nuestras tripas no. Porque con los ruidos que hace el desgraciado esto, usted sería una grillera. ¿Y sabe usted por qué le gustan mis versos? Porque soy sordo. No, porque está lleno de sensibilidad. Dicen que detrás de todos los hombres importantes hay una mujer importante. Eso dice. En mi caso hay un pájaro. ¿Qué dice usted, pedazo de canestro? Que te echas de un hombre importante y en este caso hay un pájaro importante. Claro, cuando no se tiene delante se tiene que tener en algún sitio. Rockefeller, escribamos un libro juntos. Sí, pero dejémoslo para el sábado que viene. Que yo tengo unas coplillas y antes de que reviente de la satisfacción de que se muera usted, tenía yo que contar las coplillas de mi audiencia. Por favor, luego le hablaré de mi libro. Eso hábleme luego o quédese mudo para toda la vida. Habiendo tantos canales es una satisfacción ver que para estar conmigo sintonizáis entre amigos en vuestra televisión. Y aunque os parezca mentira yo cada sábado noto que cuando aparezco aquí os invade el frenesí y os ponéis como una moto. A menudo comprobáis cuánto el moreno me crispa, mas no puedo dimitir porque tengo que seguir siendo del bodrio la chispa. ¿Qué sería del programa si yo me marchase un día? Pues sería tal castaña que ya nadie en toda España desde entonces lo vería. Por eso seguiré aquí aguantando este suplicio que supone el sacrificio de estar junto a Pepe Luí. Buenas noches, majos. Hasta el sábado que viene. Aplausos. 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 Aplausos.